Música El ambiente ante oscuridad Donde me acostumbré a que debo caminar Sueño, cuerpo, tener seguridad Si mi vida aburre por la falta de acción La luz puede volver la oscuridad Es que ya sabes bien que camino tomar Esos celos que pueden traicionar No vayas a dejarte de confoger El sentimiento de preguntar a quien nos da Es como una melodía que vuelve a resonar Medir su agua en eternidad No hay eternidad Seguridad Solo lo agarraré Nadie nunca me parará El yo solo pude probar La comida de Joshua me va a enamorar Este sitio de encuentro Puedo estar Las chicas tristes ya se han sellado Un agua que ha llegado Su belleza hacia el aire Estender tu mano puede más que cuentos real Ya no nos olvidar Seguiré adelante Un obstáculo no es una prueba a superar Medir su agua en eternidad Me diste con eternidad No hay eternidad Intento no creer cuando es difícil la libertad Un globo siempre viejo que no se puede romper Yo así no haré No haré que nada en ti Esta vida en la que estamos con el espanto Y la huésita habla volvido Ser sin negociar Finirse Con ver todo sin tocarlo A las balones Toma Me pregunto a quien Cierta Si un juguete suena muere con alejas Lírico Dolores Son más retuna que ellos ya que sonarlo bien